A tus pies yo quiero estar Tu presencia contemplar Que en mí no falte amor Para entregar ante tu altar A tus pies yo quiero estar Tu presencia contemplar Que en mí no falte amor Para entregar ante tu altar No hay nada más que en el otro Adorar en santidad Que las naciones puedan decir Santo, santo eres Señor En tu presencia deseo estar Y por siempre adorar Yo te doy mi corazón Como una ofrenda ante tu altar No hay nada más que en el odio Adorar en santidad Que las naciones puedan decir Santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Tú Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Tú Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Tú Santo, santo, santo eres Señor No hay nada más que en él, oh Dios Adorar en santidad Que las naciones puedan decir Santo, santo eres Señor Santo, santo eres Señor Santo, santo eres Señor Santo, santo eres Señor